Bueno, ya saben que estamos en una jornada de noticias muy fuertes y una de las noticias que sacudió la madrugada aquí en Montevideo y a todo el país tiene que ver directamente con el deporte. La situación que atraviesa el Cilindro Municipal, para algunos ya no recuperable, fue sede de un campeonato del mundo de básquetbol. Ahí en el Cilindro Uruguay consiguió uno de los últimos títulos sudamericanos en el año 1995. Estaba en plena etapa de recuperación y en una comisión que se había creado especialmente en los últimos tiempos, estaban Camilo Castro y Marcelo Capalbo. Dos personalidades muy vinculadas al mundo del básquetbol. Capalbo se acercó hoy al Cilindro Municipal para ver de cerca cómo había quedado el escenario tras el incendio y derrumbe y este fue su emotivo testimonio. Realmente a mí se me vinieron montones de imágenes a la cabeza, esta es la historia grande del básquetbol uruguayo, acá se escribieron las cosas más importantes, el logro más importante del básquetbol uruguayo es escribieron acá adentro. ¿Qué imagen se te vino primero a la cabeza cuando llegaste esta madrugada? Y nada, se me vienen hasta el momento de hoy, estar pronto para entrar a la cancha saliendo por la manga, había más de 12.000, 13.000 personas ahí prontas para salir, esperando que saliéramos a la cancha a jugar la final con Argentina. Yo la verdad, me ha tocado ganar cosas con la selección afuera también, eso fue una de las cosas que más sentí como deportista, me temblaba en las piernas sanamente, me quería ir a comer al que tenía adelante. Y eso lo sentí acá adentro y yo te digo, jugar ahí adentro, estar adentro de esa cancha con toda esa gente que empujaba y que gritaba, para mí fue algo histórico. Hoy te digo, atiné a agarrar un pedacito de parqué, hoy se empezaba a pulir el suelo el parqué, hoy se empezaba a pulir el piso nuevo, a ponerlo en forma para la liga, porque se venía la parte linda de la liga ahora. Me agarré un pedacito de tablita y me lo guardé, porque es la verdad, parte de mi historia y mi vida está ahí adentro, desde que empecé a practicar con las selecciones juveniles hasta que me tocó ganar.